Prometiste un sándwich de queso, sin tostar y sin calentar Prometiste un plato delicioso y al final ni para masticar Decías que ibas a cocinar, que sería un gran manjar Pero trajiste pan y queso frío, y yo con hambre que lío Todo por nada, me diste queso sin gracia Y encima me quitas la salsa, todo por nada Me vendes un plato sin alma, y yo aquí aguantando la calma Me hablaste de cenas de chef, de las que nunca puedo olvidar Pero trajiste pan de ayer, y un queso que no sabe a nada Todo por nada, prometiste fondue y ensalada, pero acabamos con pan sin tostada Todo por nada, me engañaste con tus falsas palabras Y al final solo un queso me das Me diste un sándwich de queso, sin tostar y sin calentar Prometiste un plato delicioso, y al final ni para masticar Decías que ibas a cocinar, que sería un gran manjar Pero trajiste pan y queso frío, y yo con hambre que lío Todo por nada, me diste queso sin gracia Y encima me quitas la salsa Todo por nada, me vendes un plato sin alma Y yo aquí aguantando la calma Me hablaste de cenas de chef, de las que nunca puedo olvidar Pero trajiste pan de ayer, y un queso que no sabe a nada Todo por nada, prometiste fondue y ensalada Pero acabamos con pan sin tostada Todo por nada, me engañaste con tus falsas palabras Y al final solo un queso me das Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.